Muy buenas tardes otra vez Estamos aquí con otra vez Con este juego llamado RecFest Pero ahora para probar el multiplayer Y tenemos Dos Solamente aquí Dos partidas Vamos a probar esta Que al parecer como es una Es un, bueno una Pista redonda, al parecer Es de demolición Muy bien Estamos en la sala de espera Vamos a darle en ready Para que ya estemos listos Para iniciar la partida Y como pueden ver Tengo una conexión horrible porque tengo de ping 257 Casi es Injugable pero voy a ver que tal resulta Solamente hay otro Tipo con conexión de 87 De ping Muy bien Ya estamos aquí, oh pero esto no me gusta Así Es todos contra todos aquí muchachos Y la cosa está más difícil Porque ya no es Inteligencia artificial Sino realmente usuarios Y lo hace un poco más Más difícil Uy no sé qué Cuántos daños se llevó él Pero yo sí he recibido demasiado Aquí, aquí, aquí Vamos a sacar una perspectiva Con una de interior A ver qué tal va Mira, mira Ahí está uno Ahí está uno Ahí está otro Eh Uy, pasé en medio de los dos Oh Algo pasó ahí que no había nada Estoy a punto de Colapsar Sí Worked Fui el Cuánto Fui el primero No puede ser Bueno hay que esperar Que te tienen los demás Fui el segundo Que colapsó Fui el segundo Uy, me da vuelta Hice un respawn Fui el segundo Uy, acá está la bola Mira, mira Nada más Uy, pasó cerca Finished ¿Quién ganó aquí? Posición número 3 Takedowns No hice ninguno Vamos a regresar al lobby Recibiste 14 No sé de qué cosa Listos Uy, no Alguien escogió el autobús Escolar Y eso es trampa Muchacho ¿Está en controlado el automóvil? Uy, casi ¿Dónde está el autobús ¿Te lo sacaron ya? Ay, casi te doy ¿Ya no está? Uy, casi Mira, mira Mira, mira Acá tengo Uy, mira Al que quería encontrar Me chocó Horriblemente Ok, estamos Ahí estamos Estoy en critical damage Pero aún sirvo Aún sirvo Aún estamos con vida Vamos a ir contra quien Podemos chocar Oh, me chocaron Aún siguen en critical damage Pero aún sirvo Aún sirvo Toma eso Greg Si puede hacer respawn Acá Creo que sí Vamos a hacerlo Con enter Muy bien Seguimos en la acción Vamos a buscar a alguien más ¿Dónde están estos tipos? Ahí está el autobús escolar Le quiero dar un buen golpe A ese autobús escolar Ahí está Casi lo atravieso Vamos a encarrerarnos Una vez más ¿Dónde está el tubo escolar? Ha escapado El autobús escolar Ahí está Lo tengo en la mira Uy, mi muchacho Lo chocó haciendo bien Venimos del ladito Pero Yo sé que le dolió Ey, aguas a un lado Vamos a tener una perspectiva Así se ve muy bien esto Vamos a buscar ese autobús escolar ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Toma eso muchacho No lo veo, no lo veo Estoy en Critical Damage Pero aún funciono Uy No, 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 no Me dio una torre todo Greg For spawn ¿Se puede? Sí ¿Dónde estás? No tengo aún ningún Take Down Toma muchacho El blanco más fácil de una posición de autobús Mira, mira Toma eso Ya está destruido Acá tengo uno de frente Del lado Uy, casi lo paso a traer Este autobús otra vez Toma eso Creo que me persigue ahora A mí Muy bien, muy bien Vamos a ver para acá Que nos encontramos Mira, mira nada más Qué bonito Qué bonito este Aquí del lado Ah, yo llevo un Take Down Bueno, creo que fue Al autobús escolar Uy, casi Hay unas golpeletas acá Mira, mira Acá del lado Autobús escolar Me quería investir Pero ya no lo logró Yo quería ese Naranja Y autobús Vamos a alcanzar el autobús A ver si le puedo dar Una sorpresa por acá Vamos a recorrer esta parte A ver, aquí me encuentro Tengo que encontrar a alguien Mira, el autobús escolar Tengo que entrar a la mentira Ahí aquí Fue de call damage Oh, me van a investir Casi Mira, mira, mira Estoy en llamas Estoy que argo Pero alcanza Le doy que se da un golpe Sí, sí, sí Ay, el autobús escolar Wreck Respawn Aún no hay tiempo Aún quedó un minuto Un minuto con cuatro Tres segundos Aún puedo lograr Algún otro takedown Aunque tengo suerte aquí Este aún está vivo Creo que ya estaba muerto Vamos a dar la vueltecita En esta zona El autobús escolar No tengo la mira No tengo la mira Toma eso Es trampa Escoger el autobús escolar Por amor de Dios Baja mucha vida ese Tanto peso Lo bueno que es un blanco Mucho más fácil de pegar Uy, no tiene la mira Dios, Dios, Dios Ahí Uy, me dan trancazo aquí Seis segundos Cinco Cuatro Tres No, yo estoy bailando Estoy bailando Cero Finished Quedé como en el puesto Siete Takedown Solamente uno logré Vamos a salir Y a ver en otro lobby A ver que encontramos Quiero salir de este menú Estamos en otra Pero este es un tipo Es un tipo carrera Vamos a ver que pasa aquí Que no me sé esta pista Para nada Uy, cuidado con eso No sé si eso Está muy pesado O lo podría haber llevado Oh, shit No, no, no Te botes Spawn, spawn Tuve que utilizar El reset Porque Tendré más tiempo ahí Si veo un poco de lag Es por mi conexión a internet Como esto ya es online Y está muy mal Tengo como Doscientos y tantos de ping Así que Puede ser que se haya un poco de lag O un poco demasiado Uy, uy, uy No se ve ahí Uy Hay algunos muros de contención Que Están muy duros Y no No pasas de ahí Pero En algunos Te confías Como en esos Que son como de madera Y te vas al bosque Casi Ay, qué, 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 qué Acá Hay curva Pudo de contención Déjame pasar Amigo Le damos de vuelta Era un bocho Mira cuántos Encimados Ahí Cómo demonios Han hecho eso Los alcanzan a ver Ustedes A ver si las puedo alcanzar Para que los vean Ya se golpearon Ya se golpearon Como yo también Uy, esa curva Está muy pegada Esa pierda Estaba dura Uy, sí Está muy dura Mira Mira ahí van Otra vez Uy, soy el último Acá A un lado Muchacho Uy, no se ve eso Uy, no se ve eso Uy, no es poco eso Adiós Uy, adiós Yo también Uy, casi lo alcancé Todavía A me lo controlar Ahí Mira acá Están los bochos Realmente es uno Encima de otro auto No sé qué sea A ver si le puedo dar Un llegue Oh, es un bocho Nada más Oh, está modificado Yo pensé que eran dos Dos autos diferentes Pero es solamente uno Oh, acá está frío Acá está frío Ya me acuerdo de esta Me volteó Cuidado, cuidado Bueno, por lo menos No volé otra vez En esa curva Como siempre Y aquí no sé Cómo era Hay curva peligrosa O qué No sé Sí, eh Sí, sí, sí había A ver acá No, es que ya voy bien Uy, acá no veo Ahí está Uno Uno Uy, acá no sé No sé Tengo una Ah Oh, este cuate López, este mexicano, Kifin López. Algo quiere hacerme este cuate. Aquí estoy mi poco vehículo que aún me queda. Uy, lo veo, lo veo. Ahí está. Oh, tómala. Ah, great. Mira, hasta se me salió acá una tecla de mi tecleado. ¿Pero dónde está esto? Esto es hacia abajo. Ahí está. Quedé en puesto número 15 porque me explotaron. Vamos a ver si podemos regresar. Bueno, por el momento hasta aquí dejaremos este pequeño... Este pequeño video. Para que no se alargue mucho porque pesan demasiado los videos para subirlos. Así que, pues ya, le di una probadita al online. Que lastimosamente, pues mi internet está muy malo. Pero aún así fue jugable y fue más divertido aún que jugar con la propia inteligencia artificial del juego. Pero ya veremos más adelante qué tal se pone. Nosotros nos vemos en algún otro video. Chao. Chao. ¡Gracias!